Hola, qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lanyam Roldán. El día de hoy vamos a abrir unos in-ears de la marca KZ y tenemos unos que cuestan 131 dólares. Entonces estoy emocionado para ver qué tal están estos in-ears. Tenemos el día de hoy cuatro in-ears diferentes de KZ y hoy los quiero abrir. Quiero escucharlos, hacer una prueba con el teléfono. Obviamente, como siempre, tendré que probarlos en la iglesia. Tendré que usarlos en algún servicio para poder tener una mejor idea de cómo funcionarían estos in-ears para asuntos en vivo. Que es algo un poquito diferente. Sí hay una diferencia. Y tenemos cuatro versiones de los KZ. Es imposible recordarte todos los números. Entonces tengo aquí unas notas que voy a estar viendo porque tienen un montón de letras y un montón de números. Y si me recomiendas otra versión de los KZ que quieres que haga un video, déjame en los comentarios. Sugéreme algunos audífonos de esta marca KZ que yo siento que muchas personas están comprando estos in-ears. Y vamos a ver por qué. Los de 50 dólares para abajo me decepcionaron un poquito. Pero el día de hoy tenemos de 55 dólares a 131 dólares. Y el primero que tenemos es el KZ ZS10 Pro X. Me dijeron que de la versión ZS10 Pro habían sacado esta nueva versión que es la X y supuestamente está mejor. Vamos a ver si es cierto. Tenemos estos in-ears. Cuestan 55 dólares. Abajo en la descripción voy a dejar links a todo esto. Si estás interesado en alguno de estos in-ears, usa esos links. Esos links ayudan mucho a este canal. Entonces te invito a que los uses. También tenemos los KZ ZS10 Pro X, que estos cuestan 73 dólares. Y nos damos cuenta que al subir un poquito de categoría o a unos in-ears un poquito más caros, usan una caja un poquito diferente. Ok. Bastante interesante. Después tenemos los KZ AS16, que también cuestan como 73, 74 dólares. Y algunos precios van a variar, pero más o menos por ahí está el precio. Y también tenemos los de 131 dólares. Estos sí me llaman mucho la atención porque estamos pasando ahí a los 100 dólares. Y estos son los ASX. Estos cuestan 131. Bueno, entonces vamos a ver. Los ZS10 son similares a los otros que ya abrí en otro video. Hace como un mes que hice ese video. Vamos a ver. Los compré en negro. No soy una persona que me guste tantos colores. Entonces soy una persona muy simple en cuanto a los colores. A ver si recuerdo bien cómo se miraban los otros. Si veo algo un poquito diferente en estos. Creo que la conexión es diferente. Creo que el tipo de conexión que usen tal vez es un poquito diferente. No me recuerdo bien. Si ustedes saben, díganlo ahí en los comentarios. Pero algo que me gusta de estos in-ears KZ es que se ven como in-ears. Se ven como in-ears. Hay unas compañías como Sennheiser que son compañías de un poco más renombre. A mí no me gusta cómo se ven los in-ears de ellos. Vienen con más gomitas aquí. Pero tiene dos tamaños más. Y después aquí está el cable. Los cables sí es algo que me gusta de los KZ regularmente. Tienen cables bonitos. Bueno, el cable es más o menos corto. No, creo que sí tienen las mismas conexiones. Son las mismas conexiones. Ahorita sí ya me recordé. Pero los KZ nunca le ponen algo para ajustar. Creo que ya es algo que ellos hacen. Así. Lo siento muy similar a los KZS 10 que probé hace algunos meses o un mes atrás. Pero sí, lo que me gusta de estos es que se ven como in-ears. Tienen el look de in-ears. Y eso me gusta. Me gusta mucho. Y al ponértelo se ven como in-ears. Se sienten como in-ears. Y eso siempre es bonito, ¿no? El cable me parece que es un poquito más corto de lo normal o de otros. No sé si sea igual que el otro KZ. Bueno, ahora. Estos sí me llaman más la atención, ¿ok? Voy a ser sincero. Estas cajitas negras se ven bien. Y... Están muy bonitos estos. Estos son los KZS 10. ZAS. ¿Ok? ¿Ok? Estos vienen con esa plaquita ahí abajo. Ay, se me cayó todo. Como siempre, siempre boto algo. Estos siguen sin tener un case. Eso no sé si me está gustando de KZS. Si todos van a ser así. Obviamente aquí vienen las gomitas como siempre. Vamos a ver el cable. Cables creo que se ve un poquito diferente. Ok. Este cable sí se ve un poquito de más calidad. Las conexiones son las mismas. Me gustan más las conexiones de otros In-Ears. Que son unas redonditas. No sé ni cómo se llaman esas conexiones. Pero estas son unas cuadraditas. No sé si las vas a poder ver bien ahí. Pero te voy a tratar de mostrar. Son unas cuadraditas. Y el cable viene así como colochito. La conexión sí se siente muy bien. ¿Ok? Muy bonita la conexión. La unión aquí también está muy bonita esta unión. Un poquito más pesadito el cable. Ahora para tocar no sé qué tan cómodo sea. Que el cable sea un poco más pesado. Entre más ligero es el cable a veces siento que se sienten menos los In-Ears. Y lo que sí tienes que reconocer de KZ es que los hacen bonitos. O sea, el diseño de afuera y todo se ven bonitos. Se ven bonitos. Me gustó este color blanco. Está bien. Vamos subiendo de categoría en cuanto a los KZ. ¿No? Un poquito más caros. Y si se siente que estás comprando In-Ears un poquito más caros. Estos son los KZ AS16. ¿Ok? Y una cosa que se me olvidó decir es que los ZS10 vienen con 5 drivers en cada lado. ¿Ok? Por eso se llaman ZS10. Estos AS... Creo que son los AS, ¿no? A ver. ¿Cuáles son? Estos ZS10 vienen con 8 drivers en cada lado. También les llaman armature. Pero no sé si es lo mismo. ¿Ok? No sé si es lo mismo. Pero creo que ese es el concepto. Más o menos. Estos son los KZ AS16 Pro. Y el número 16 quiere decir que cada lado tiene 8 armatures o drivers, ¿no? Y aquí está. Estos los pedí en negro. El diseño de afuera está más o menos. Pero igual, o sea, no vienen con... Vienen con lo mismo, ¿no? Las gomitas, el cable. Este cable me parece un poquito diferente al otro. Es más parecido a los ZS10 Pro. Me gusta más el otro cable. El de los ZS10 Pro. Y estos son los AS16, ¿verdad? El mismo tipo de conexión. Todavía no vemos una conexión diferente. Usan la misma. Y te digo, yo es las primeras veces que he comprado y he usado de estos in-ears. El cable es igual al ZS10 Pro, ¿ok? No hay mucha diferencia. Estos de afuera... Me gustan, pero... Creo que me gustaron más los que acabamos de ver. Esto lo siento como más cuadrados. Y ahora sí. Tenemos los de $131 dólares. Estos... Tengo mucha curiosidad y expectativa. Espero que esto sí sea algo mucho mejor, ¿no? Estos son los ASX. Los pedí así, con negro y... Dice como color oro. Son muy bonitos. Pero igual, es el mismo tipo de conexión. No tiene... Y también no viene con bolsita ni nada. Solo los in-ears. Eso... No sé. Debería de traer, pienso yo. Alguna caja o algún estuche para poder guardar tus in-ears. Estos vienen con unos... Con un cable más parecido al otro. Al del ZAS. ZAS. Un poquito más parecido. Sí, el cable es un poco colochito. Casi yo creo que todos son el mismo de largo. No hay mucha diferencia en lo largo del cable. Estos vienen con el diseño. Este, un poco más pronunciado. No sé si ahí lo vas a poder ver. Pero esta parte aquí... Es como más pronunciado. Y aquí también... Un poquito más hundido aquí. Vamos a ver, vamos a ver. En cuanto al diseño y todo eso... No, no estoy demasiado sorprendido. Todavía. Espero que los 131 dólares en realidad estén invertidos en el sonido de estos in-ears. Ahora sí, vamos a probar estos in-ears. Obviamente, te vuelvo a repetir. No es lo mismo probar y escuchar música nada más de un teléfono. A probarlos dentro de la iglesia o con los aparatos que tú los vas a usar. Para tocar en vivo. Es algo muy diferente. Te voy a ser sincero con todos estos reviews que haga. Si me gustan o si pienso que están bien. O si no valen la pena comprarlos. Vamos a empezar con el primero. Es el ZS10. Y para todos estos reviews estoy usando el mismo canto. Vamos a empezar con los ZS10 Pro. Sí, sí, sí siento una mejoría en los ZS10. De lo que me recuerdo de los otros. Sí siento una mejoría. Ahora vamos con los ZS10. Estos siento que te sellan un poquito mejor el oído. Y creo que es por lo que tienen acá. La forma que tienen. Un poquito más. Te sellan un poquito mejor el oído. Estos son los AS16. Ok, ok. Interesante, interesante. Todavía no quiero decir mucho sobre lo que pienso del sonido. Porque voy a hacerlo otra vez. Voy a volver a probar. Estos sí tengo altas expectativas. Sí, estos quedan mejor. Se sienten mejor que esos otros. Esto es lo que me gusta de los KZ. Que casi siempre tienen forma de in-ears. Esos otros no me gustaron cómo se sentían. Sí, estos están muy cómodos. Estos son los de 131. Ok. Bueno, después de escucharlos con el teléfono. Tuve que ir y escucharlos dos veces más cada uno. Para darte una buena idea de qué es lo que estoy escuchando. Empecemos con los ZS10 Pro. El mayor problema que yo tenía con la versión anterior. Es que tenía demasiadas frecuencias altas. Como muy brillosas. La letra S resaltaba demasiado. Y aunque al escuchar música. Sentías que tenía bastante bajo. Cuando ya lo usabas en la iglesia. Como que tapaba un poco la claridad. No tenían mucha claridad en medio. Estos escucho una mejoría. Escucho una mejoría. No creo que tenga tantas frecuencias brillosas arriba. Como que eso está un poco mejor. El bajo lo oigo un poquito más redondito. Y más apretadito abajo. Lo que sí te puedo decir es que de estos cuatro. Tal vez es el que menos me gustó. Pero no suenan mal. No suenan mal. $55 dólares. Está bien. No está bien. Y a veces tengo que recordarme de eso. De que estamos hablando de in-ears. Que están entre $55 y $100. $130 dólares. Bastante económicos. Ok. Bastante económicos. Vamos con los ZAS. Sí. Que son estos blanquitos. Estos me gustaron. ZAS son. Estos me gustaron mucho. Me gustó mucho el diseño y todo. Cómo se ven. Ahora en cuanto al sonido. Se parecen. Son los que más se parecen a los ZS10 Pro. Pero sí te puedo decir de que estos tienen más bajo. Como que el bajo está más. Suena más bonito. Y lo de arriba. No está tan brilloso. Aunque todavía está ahí. Todavía logro escuchar un poquito de eso. De eso brilloso de los ZS10. Yo creo que están muy similares. En cuanto a cómo se sienten. Me gusta más cómo se sienten estos. Y creo que esas frecuencias bajas. La verdad sí hay una mejoría. Y yo tal vez escogería estos sobre los ZS10 Pro. Vamos con estos. Estos son los que menos me gustaron por fuera. Siento que el diseño de acá es como muy cuadrado. Y no termina de sellar bien el oído. Pero en cuanto al sonido. Siento que empezamos a entrar a unos in-ears un poco más balanceados. O sea, un poco más plano la respuesta de frecuencias. Aunque sí te puedo decir de que creo que les hace falta un poquito de bajo. Un poquito. Pero sí suenan bastante planos. Y estamos hablando de in-ears de $74 dólares. Entonces, bastante bien. Pero sí, el diseño lo siento muy cuadradito. Ahora, cuando hablamos de estos de $131. Creo que sí son los que mejor suenan. Son los que mejor suenan. Son los que más planos se oyen. Una de las cosas que no terminé de entender muy bien de estos. Y me los estuve poniendo y quitando, poniendo y quitando. No sé si es el diseño. Pero siento que como que se les escapa un poco el bajo. Hubo un momento que sí, como que me los logré acomodar como van. Y escuchaba esa. Y te digo, estoy usando la misma canción. No cambié canción y el mismo pedazo. Y sí escuchaba las frecuencias bajas que tienen bastante. Sin sobresalir demasiado. O sea, sin pasarse. Siguen estando planos. Pero habían momentos cuando ya se escapaba un poquito. No sé si es por el diseño del in-ear en sí. De que hay algo que con mis oídos no está quedando bien. O no logré ponérmelos bien. Pero creo que no tendría que ser tan difícil de ponértelos para tener el sonido que quieres. Pero en cuanto al sonido. Estos no se oyen brillosos. Estos se oyen muy planos. Arriba, en medio, muy claros. Estos creo que sí valen la pena los 131. Ahora eso me dejó un poco con un poquito de incertidumbre lo que te decía de cómo quedan. Y esa es una de las cosas negativas de los in-ears que no son personalizados. Que a personas tal vez unos les queden mejores que otros. Es muy, muy difícil opinar sobre esto. Pero sí te puedo decir de que cuando ya entras a la categoría de $73 dólares para arriba. Empezando aquí con los ZAS. Creo que ahí ya estás entrando a un mejor in-ear. Y el sonido un poco mejor. Y sí siento que eso que no me gustaba de las versiones más económicas. Siento que aquí se resuelve bastante, bastante. Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Tengo que probarlos en la iglesia. Los voy a probar, los voy a comparar. Y después te daré una opinión sobre estas cuatro versiones de los KZ. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!